¡Buenas noches! Colombia regresa al Mundial después de 16 años y esta vez como cabeza de grupo, pero con Radamel Falcao lesionado, los cafeteros tendrán que afinar la puntería para salir vivos del Grupo C, donde enfrentarán a Grecia, Japón y Costa de Marfil, equipos con actuaciones muy irregulares en Mundiales pasados. Mientras los Estados Unidos, la selección de todos, se prepara para su décima actuación. En su debut en el año 1930 en Uruguay, terminaron en tercer lugar. La selección de las barras y estrellas no falta una cita mundialista desde 1990 a Italia. Los norteamericanos han ganado cinco veces la Copa Oro y disfrutaron una final de la Copa Confederaciones en el año 2009, pero perdió ante Brasil 3 a 2. Las selecciones de Colombia y los Estados Unidos en la Copa Mundial, del 13 de junio al 13 de julio, aquí en su estación oficial, Univisión Colorado. En el clásico de la CONCACAF, el regreso de Marco Fabián es una de las novedades en la lista del Piojo Herrera, director técnico de la Selección de México, para el enfrentamiento amistoso el próximo miércoles 2 de abril en Phoenix, Arizona. Esto sirve para preparación rumbo al Mundial, se destacan las ausencias de Jesús Corona y el Cepillo Peralta, y los que militan en Europa, no es fecha FIFA, y los otros no fueron convocados porque sus equipos están participando en dos torneos. Pero el Gallito Vázquez sí fue convocado, pero no hará el viaje. Tuvo un accidente y perdió su pasaporte. Buenas noticias para los seguidores de Cristiano Ronaldo, el delantero jugará ante Rayo Vallecano a pesar de sufrir una pequeña lesión en su rodilla derecha. Orgullo y honor a la camiseta. Este fin de semana en la jornada número 13 de la Liga de Fútbol de México, el clásico de clásicos, el clásico nacional en Guadalajara este domingo. Tiene otro incentivo para las chivas y las águilas de América. Ganar representa un paso hacia la liguía, pero una derrota los podrá dejar fuera de la zona de la clasificación. Ambos en urgencia de triunfo. Debe ser un buen juego. Los diputados aprobaron una ley general contra violencia en estadios. El dictamen establece que quien ingrese al terreno de juego y agreda a las personas o cause daños materiales será sancionado con seis meses a tres años de prisión. La noticia del día. Miguel Cabrera es el pelotero mejor pagado de la historia. El astro venezolano pactó esta tarde con los Tigres de Detroit por 10 años 292 millones de dólares, una cifra récord para las grandes ligas y cualquier deporte en Estados Unidos. Después de lograr cifras extraordinarias con el bate, elegido jugador más valioso de la liga americana en dos temporadas, Cabrera, quien cumple 31 años el próximo mes, es uno de siete jugadores en la historia que han bateado al menos 320 con 365 cuadrangulares y 1.260 remolcadas. ¿Y quién puede olvidar la triple corona de bateo en el 2012? Escucha esto. En cada aparición al plato ganará 43,195 dólares. Y ahora para las malas noticias, los Nuggets fueron eliminados de la post-temporada, perdieron ante los Spurs en el Pepsi Center. Creo que fue una de las peores temporadas de los Nuggets, ¿no? Así es, pero posiblemente van a escoger muy bien en el reclutamiento del año próximo y estamos hablando de que van a tener más dinero porque no tienen una estrella. Bueno, ojalá realmente inviertan porque sí se necesitan buenos talentos aquí. Suerte, suerte. Es una lástima, Luis. Así es, y las cheerleaders este domingo me invitaron a ser juez de nuevo, así que ahí estaremos. ¡Oh, qué trabajo tan duro, mi compañera! Muchas gracias.